¿Sabes cómo llegar? No Antes de llegar a la flechada Entras para esta calle Ok Y ahí están las torres Muy bien En la primerita para acá, ¿verdad? No recuerdo cómo están Pero pues ya tienen la letra Saliendo, regreso por mi licencia, ¿verdad? Sí, por favor Gracias Gracias Buenas tardes ¿De Jimena, eh? ¿Sí, va? ¿Perdón? ¿Es de Quintarra Jimena? Sí Sí, sí, es correcto Gracias, muy bien Gracias, hasta luego Aprovecho Gracias Pedido entregado Pedido entregado Pedido entregado Diana Diana ¿Me vieron? Está un poquito complejo salir Porque no se ve nada Pero, ¿de qué? ¿De qué? ¿Oye, güey? Otro De que salimos, salimos Casi no salimos Pero salimos Son 3.32 Yo debería tener otro pedido Entonces Vamos, vamos, vamos Me voy a acercar a la zona de esta hora entera Hola 98.86 Y carla Toma unos 12 minutos Ok Ok Ahí está ¿De qué? ¿De qué? Nada más Con el calado hay que ir equipado ¿Eh? Con el calado hay que ir Sí, para que no me Pegue tan fuerte No puedo creer que dicen Que está más caliente aquí Que en Puerto Vallarta Ah, no sé ¿Sí? Ay, no Es que no hay aire, pues No No hay nada de aire Siquiera tantito aire fresco Y nada No, pero ya la moto Espera, pero caliente Sí, caliente Aquí por el tolgo Esto Es más caliente Caliente el tolgo Y aquí se siente Pues yo siento aquí Más fresco Porque allá afuera Sí está No, pero Es que se acuerda Que eso Pues que todo aquí caliente Claro, se siente el calor Sí Pero usted debe Hacer más a la mano Hacer más bonito aquí Sí No, y con el casco Lo bueno Tiene ventilación Y ya con el aire Se mete por dentro Y sale por acá No, y si no Tienes acá Hombre Termina No, una vez Salí sin mangas Y llena de ámpulas Todo el brazo ¿Ámpulas? Sí Es que Yo soy del Estado de México Y allá 24 máquinas Sí Y me confié Cuando recién llegué Me confié Y hayan dudas ¿Tienes poco o qué? ¿Eh? ¿Tienes poco o qué? No, ya tengo 7 años aquí ¿7? Sí Y sí Y me quemé Todos los brazos No ¿Tienes poco o qué? Se ve la No, y más con el color Todavía quema más Es donde Desearía Este Ser de color oscuro Yo creo que no les afecta tanto No, pero es donde Por la lisa Por la sufre ¿Sí? Con el frío Y allí me encanta el frío Sí, en tiempos de frío Yo ando así también Como así No 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 Ya Ya Si No Questa Tengo Mira ح Ya jajajaja Loco Ya está apaga Muchas gracias A ti, todo hecho Gracias Vine por dos pedidos juntos Es un desmán subir La vez pasada que vine Antier creo Solamente era subir Bueno, llegar, meterte y llegar a un elevador El elevador te lleva al tercer piso Y listo Bueno, es la posición más difícil Ahora es Llegar, bajar de la moto Ah, caray, esto está raro Ir a la entrada de proveedores Y te dicen Ya puedes subir al tercer piso Y tú dices, ah, ok Por las escaleras Y las escaleras son como Bien chiquitas Y bien empinas Me recuerda a una amiga Ah, no se crean Y Pues ya que subes y haces ejercicio de pierna Ya es meterte hasta el área de comida Y ya buscar el restaurante O sea, lo único que pasó es que nos están escondiendo Para que no pasemos Con la gente dentro de la plaza Así que Ahora tenemos que entrar como ratones Y de repente salir en el área de comida Tomar nuestro pedazo de migaja Y volvernos a esconder Qué onda Con eso Tengo que entregar estos dos pedidos A las cinco y media Más bien a las cinco y media Ya debo tener otro pedido Pero mira Yo con que le llegue bien su comida al cliente Soy Feliz Banda La neta Aunque no me den propina Pero Se siente bonito Estar esperando tu comida Y cuando llegas Así como que Ay, llegó mi comida Y ya pones la mesa Y todo Es bonito Y ser ese momento La verdad que Me encanta Buenas De quién Es que te ayudo Ahí tienes Hasta luego Aprovecha 7.3 kilómetros Qué pedo La madre 7 kilómetros Para entregarle al cliente Siendo que tiene Un Carl's Junior Más cerquita Espero que me paguen Bien Pues vamos Y decía yo Que a las 5.30 Tenía que ya Tener otro pedido Son 5.22 Y llego en 10 minutos Hasta allá Según el mapa Te hablaba La 4 Y no No Es que no dejó Uno en la 4 Ah Hola Hola El 054 El código Sí Gracias 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 Para llegar Ya nomás Muy bien Gracias Sí No Decía es que se me hace raro Pero ya Gracias Desde noviembre Desde noviembre Que tiene como Dos meses Que regresé a trabajar Por eso no Por razón Sí Nos vemos Y ya me cayó La deuda Qué agradables Personas Así que Vamos a pagar Me pasé Por 8 pesos De deuda Chale Ahora le tienes Bueno Para pagar tu deuda Porque Yo creo que este Lo voy a hacer Un short Para pagar tu deuda Debes de tener Tu cuenta De pago 46 Ya creada Para crear tu cuenta Tienes que Descargar la aplicación Pago 46 Metes tus datos Tu RFC Tu Foto de tu INE Por ambos lados Metes documentos Pues en la aplicación Ya que te activan En la aplicación La misma aplicación Te avisa por correo Y ya te activamos Pago 46 Ok Ahora Te metes A tu aplicación Y dices No pues Tengo deudita Y decís Jaja No era para acá Y le pones BBVA Pago 46 Y te va a pedir Iniciar sesión En pago 46 Inicia sesión Si tienes saldo En tu billetera De pago 46 Le pones Usar mi saldo Y si no tienes saldo Pues no le pongas Usar tu saldo Porque no va a servir De nada Y ya Te va a salir Un link De pago Te vas a un BBVA Le das a pago De servicios Digitas el número Que te salga ahí Y En concepto O referencia También pones ahí La referencia Que te sale Pagas Con mucha desconfianza Claro Porque te da Mucha desconfianza Y Una vez que apagas Esperas De 15 minutos A una hora Para ver si ya Te la quitaron Y ya Eso es todo Está pasando algo Raro Con los incentivos De Rappi Y es que El otro día Dije si alcancé El incentivo Pero que creen Que no lo alcancé Porque El incentivo Era De 7 a 11 De la noche 270 pesos Extra Por 9 pedidos Y a las A las 8 5 8.45 Aproximadamente No perdón 10.45 Aproximadamente Entregué el último pedido Y recibí el noveno A las 10.52 Y dije A fuerza Ya cayó el noveno Ya Llegué ahí Fue un turbo Recogí el turbo Y todo Y cuando lo entregué Eran las 11 6 Ah pues ya no me contó El último Que porque Me cuenta la hora La hora de entrega Como ven Y ahorita Checando Todos los pedidos Por el Incentivo Me ha tocado En la hora De entrega Cuando en la Aplicación Te dice Que El incentivo Comienza Desde el momento En que tomas El pedido No en el momento En que lo entregas Entonces Pues resulta Que ese Incentivo No me lo pagaron Y en este caso Pues me bloqueo Por deuda Son 6.23 Si no me cae Un pedido cercano Para poderlo terminar Antes de las 7 Probablemente Me pase lo mismo Y si Se me hace una cochinada Eso que está haciendo Rapi Porque Si empiezas A las 2 de la tarde Con el incentivo Desde ese momento Debería Iniciar Por ejemplo El primer pedido Te cae a las 2 En punto O 2 con 1 Desde ese momento En que te cae El pedido En que tú lo recibes Te debería de contar Pero no Resulta que te cuenta Desde que entregas Y nada Tiene que ver Lo que te dice Rapi Al momento De ofrecerte La supuesta recompensa Que al momento De dártela Ya para dártela Ya te ponen peros Que de por sí Están bien Difíciles Sus recompensas Y este No dio propina Y también es de Irle a entregar Hasta Hasta Mera Adentro Hola Vengo de Rapi Ah perdón No me oí Ok Y pues ya está Ya entregué El noveno Y para el décimo Claro Que ya no me va A mandar pedidos Ay ay Pues vamos a ver Si es cierto A ver si es cierto Que Rapi Te la aplica 6.32 Y nada Buenas tardes Hola El 4043 Gracias Hola 16850 Sí ¿Voltea? Un poquito Buena Muy bien Gracias Cheers Cheers ¡Gracias! ¡Gracias!